Cuando tú entras a una institución eres consciente de lo que puedes hacer y lo que no. Y eres consciente de lo necesario que es tener esos espacios externos que tiren de ti y que te den ese alimento y sobre todo esa tensión. Eso en todas las ciudades no es posible. Y es el reto al que nos enfrentamos ahora desde que es traer herramientas. Que siempre que hablábamos y teníamos un debate muy intenso en Podemos, pero que era extrapolable a todo el espectro. Que era digamos como incluir a la mayor cantidad de gente posible, ese debate prototípico de los que faltan y donde están. Y ahora nos decían, ¿están en el PSOE o están en la abstención? Entonces a partir de ahí se daba un poco una paráloga de debate. Pero que en algunos casos decíamos, no, es que igual los que faltan están en el municipalismo. Están en esas ciudades que ven una política de mayor cercanía. Donde necesitas tener una estructura mucho más implementada en el territorio. Que necesita algo que no hemos tenido hasta ahora que es tiempo. Es tiempo de construir esa estructura y de hacerla vital y económicamente sostenible.